Pues felicitando a nuestros amigos de La Mira con Cariño por estos 15 añotes que nos han dado de muchas alegrías, de muchas convivencias, todos los fines de semana, muchos de nosotros pues hemos crecido con tantas carcajadas y pues le agradecemos por esas sonrisas que nos han dado cada fin de semana, feliz 15 aniversario, 15 añotes de La Mira con Cariño En el país de la eterna primavera Gracias Javier, en La Mira con Cariño seguimos recorriendo toda Guatemala Guatemala dice presente en la historia, porque el mundo ya está en La Mira Amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa favorito En La Mira con Cariño Hoy con un super programón especial de nuestros grandes amigos del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD Con quienes recientemente nos fuimos a conocer uno de los municipios más calurosos que tiene nuestra bendita tierra del Quetzal, pero no lo digo solo por su clima, sino por el calor de la linda gente que nos atendió por allá durante nuestra estadía como si estuviéramos en nuestra casa También disfrutamos de un montón de actividades en donde reflejaron toda la cultura que pertenece a este bendito lugar Nos referimos al bellísimo, paradisíaco y caluroso municipio de Jocotán en Chiquimula Hasta donde enviamos un saludo muy pero muy especial a todos nuestros queridos amigos jocotecos que estuvieron ahí presentes con nosotros en todas las actividades que realizamos durante nuestra visita por su encantador municipio Bienvenido Javier Así es Diego y queremos enviarle un saludo a todos los jocotecos y jocotecas que nos ven por medio del canal 429 de DirecTV Allá en toda la Nuna Americana y muy pronto En La Mira con Cariño los va a estar visitando así que espérense porque tenemos muchísimas sorpresas Y también le queremos mandar un saludo nuevamente a nuestro gran amigo y hermano, el señor director del INGUAD, el señor Pedro Duches Por estar de arriba para abajo por todo el mundo promoviendo esta linda tierra del Quetzal Así que sin más ni más le damos la más cordial bienvenida a este programa desde Jocotán en Chiquimula ¡Bienvenidos! Me vine con los de La Mira aquí a Jocotán pero me pasé de tragos y ando viendo en qué transporte me voy de regreso a Guate Acompáñenos a ver la ración Brum, 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 brum ¿Qué tal vez? ¿Quedate aquí conmigo? ¿Quedate para acá? ¿Ah? Yo voy con vos ¿Querés? 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 Un poquito rápido ¿Querés? 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 ¿Vos sos mi amigo? ¿Vos sos mi amigo? ¿Sí? ¿Vos sos mi amigo? Yo no te estoy molestando porque vos sos mi amigo ¿Vos sos mi amigote? ¿Por qué te enojas? ¿Vos sos mi amigo? ¿Vas que vos sos mi amigo? ¿Y por qué me agarrás la mano? ¿Vos sos mi amigo? ¿Vos sos mi amigo? ¿Mi amigo? ¿Me das un nicolazo? ¡Win! ¡Win! No, 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 no No, no quiero ¿Un colazo? No ¿Está sucia, Win? Sí Yo la limpio, Win No, está bien ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Qué es cerveza? No te vayas, Win No te vayas, Win No te vayas Quédate aquí, Win Quédate, Win Quédate aquí y no te vayas ¡Bum, bum, 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 bum! Hombre, no Solo un colazo ¿Un colazo? No Solo uno No ¿Es tuya? No ¿No es tuya? Sí Ya viste Tú dijiste, no ¿Es tuya? No te enojes, Win Suecia ¿Ven? Dame un saludito para la cámara de la mira con... Están dictamadas Guatemala City Es una broma Amigos de la mira con cariño Nos encontramos en el departamento de Chiquimula Municipio de Jocotán En el cual vamos a visitar Una serie de atractivos turísticos importantes Tanto para el turista nacional como para internacional Tenemos una iglesia centenaria Un parque muy lindo La coronación de la reina Chortí Una expresión de artesanías Debemos recordar que el turismo genera fuentes de trabajo para nuestro país Es un generador de empleo y de impacto económico alto para nuestra nación Y esta es la broma que nos venimos a hacer en nuestra gira Por favor, acompáñense a ver la red ¿Sí oye? ¿Está bien? ¿Podríamos hacerle? Sí Gracias, sí, gracias Ya Voy a ponerte arriba Por favor Por favor Por favor Gracias, escúchame. Ahí está, escúchame. ¡No! No, 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 no. ¡No! 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 En la mera con cariño, gracias a nuestros grandes amigos del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, llegamos al encantador y caluroso municipio de Jocotán, en Chiquimula, en donde armamos un gran fiestón en el que miles de queridos hermanos jocotecos saltaron, gritaron y se carcajearon gracias al espectacular show del simpaticísimo payaso Centavito, así como también. Y también del sensacional show cómico del Internacional Cantinflash Chapin de Ignamira, con quienes hicimos entrega de una gigantesca dotación de bolsonas repletititas de ropa y portada y 100% calidad, que fueron llevados gracias a nuestros grandes amigos de la Megapaca. Asimismo, Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, dijo presente en esta fiesta, van ruralizando a toditos con bolsas, gabachas, playeras, gorras, zapatos para dama y una enorme bicicletona. Nuestros hermanos de la fundación Esperanza de Vida no se quedaron atrás, pues juntos repartimos un sinfín de zapatos, sandalias, bolsas con útiles escolares, juguetes, alimentos y muchísimos pero muchísimos regalos más. De igual manera, gracias a Celco y su pintura líder gama color la mejor en todo, pintamos de alegría esta exitosa actividad, repartiendo por todos lados una gran cantidad de la mejor pintura en Guatemala, para finalmente poner un toque dulce y un final feliz gracias a la gran familia de pastelerías holandesa, con quienes repartimos un cachipustal de porciones de sus sabrosísimos y exquisitísimos pastelotototes. Cabe destacar que durante este gran evento, contamos con la importantísima presencia de distinguidas personalidades locales, como la señora Lilian de España y nuestro amigo Fernando Carrera, representante local en Jocotán, quienes compartieron junto a nosotros mensajes positivos sobre la importancia de tener una buena cultura turística en nuestros amados pueblos, para poder proyectarnos positivamente hacia todos nuestros visitantes y así poder atenderlos con amabilidad, gentileza, amistad y mucho respeto, mostrando siempre con una sonrisa lo hermosa que es nuestra bendita y querida tierra. En La Mira con Cariño agradecemos a Linguat y especialmente a su señor director, nuestro amigo Pedro Duches, por promover la cultura y belleza que encierra todo nuestro hermoso país, colocando de esa manera a nuestra bendita tierra de la eterna primavera en La Mira del Mundo. Quiero felicitar el día de hoy a los amigos de La Mira con Cariño por 15 años de éxito, 15 años de humor, donde no se han llevado risas a nuestro país, sino han llevado también el trabajo social a los amigos de Guatemala, a nuestro país, a los más necesitados. Feliz 15 años. Y ahora, en el país de la eterna primavera. Y vaya a ver usted ahora, los de La Mira, ¿Cómo fueron a celebrar sus 15 añotes de vida? Con dulces, piñatas, saltos, brincos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Disfruten las reacciones! ¡No le pegas, compadre! ¡No le pegas! ¡No le pegas! ¡Pégale, compadre! Pégale, pégale, pégale. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale a mi piñata, pégale. Pégale a mi piñata, pégale. A que no le pega... A que ni siquiera puede pegarle a la piñata. ¡No pégale a la piñata, compadre! ¡Que no le pega! ¡Cuidado, compadre! ¡Que no le pega! ¡Cuidado, compadre! ¡Cuidado, compadre! ¡Que no le pega! ¡Cuidado, compadre! ¡Chino! Durante nuestra interesante y espectacular visita por el paradisiaco, pintoresco, caluroso y hermoso municipio de Jocotán, en Chiquimula, en La Mira con Cariño, gracias al Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, tuvimos el privilegio de conocer las diferentes manifestaciones culturales de la etnia Chortí. Nos deleitamos con el exquisito sabor que poseen las comidas típicas del lugar, disfrutamos de la variada y muy creativa artesanía, elaborada ingeniosamente por artesanos de la región. Pero también compartimos del calor de su linda y encantadora gente que con mucha alegría y emoción nos compartieron todo su cariño, amistad y admiración hacia este programa de televisión 100% guatemalteco. Y es que Jocotán es un pueblo lleno de gente linda y trabajadora que vive tranquilamente en un ambiente de armonía y fraternidad, pues este bendito pueblo está lleno de paz, tranquilidad, orden, limpieza y seguridad, convirtiéndolo de esa manera en uno de los municipios más importantes y desarrollados de este departamento. Y durante nuestra estadía por este bendito municipio, en la mira con cariño, junto a nuestros grandes amigos de Celco y su pintura líder gama color la mejor en todo, quisimos sumarnos al desarrollo que tiene Jocotán, llevando una inmensa cantidad de la mejor pintura en Guatemala, con el único objetivo de pintar de alegría la escuelita urbana mixta de la colonia Shalom, que desde hace mucho tiempo se encontraba descuidada y deteriorada, pero que hoy, gracias a Celco y Gama Color, luce coqueta, esplendorosa, colorida, pintoresca, reluciente, llena de vida y como nueva, lista para seguir abriendo sus puertas a todos los chiquitines que forman parte de este importante centro educativo. Gracias Celco y Gama Color, gracias Inwat y gracias querido pueblo de Jocotán, por sumarse a este gran sueño de amor de en la mira con cariño, que durante 15 añotes recorriendo Guatemala, hemos llevado más que humor, pintando de alegría el rostro y el corazón de nuestra linda y amada gente guatemalteca. Amigos de la mira con cariño, quiero felicitarlos por estos 15 años, en los que nos han traído sonrisas y dirección a los hogares guatemaltecos, y a la vez quiero agradecerles por promover el desarrollo integral de nuestros amados pueblos, que Dios les bendiga y ojalá y sigamos pintando juntos de alegría Guatemala por muchos años más. ¡Felices 15 años! Y ahora, en el país de la eterna primavera Amigos, quiero aprovechar la oportunidad para desearle una felicitación a los amigos de la mira con cariño, por estos 15 años, en los cuales no solo han llevado humor a toda la población guatemalteca, sino también se han dedicado a la difusión del turismo, a la difusión de destinos turísticos, de esas bendiciones que nos ha dado Dios a nuestra bella Guatemala. A la que voy a terminar diciéndoles, ¡Feliz 15 años! Y ahora, en el país de la eterna primavera Jocotán, bellísimo y encantador municipio del departamento de Chiquimula, conocido también como la Tierra de los Chortis, pues en este pintoresco pedacito de tierra, aún se conservan intactas muchas de las costumbres y tradiciones milenarias que caracterizan a esta etnia indígena. Y durante nuestra estadía por este bonito pueblo, gracias al Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, tuvimos la oportunidad de ser partícipes de algunas actividades que formaron parte del 29º Festival Folclórico de la Cultura Chortí, el cual desde hace varios años se ha celebrado junto a todos los jocotecos en un ambiente de alegría y hermandad. Fue así como iniciamos nuestra aventura turística por este bello municipio, disfrutando de un colorido desfile folclórico, el cual recorrió las principales calles de la localidad, luciendo a su paso distintos personajes característicos de las creencias de esta región, así como también trajes típicos, bailes y convites que son la esencia de esta interesante cultura. Asimismo, vivimos la experiencia de estar presentes en la impresionante recreación de una ceremonia ancestral maya, el cual tenía como fin dar paso a un espectacular juego de pelota, en el que pudimos observar la destreza y agilidad con la que nuestros antepasados dominaban este deporte. Y entre otras actividades, también hicimos un recorrido por la gran exposición de artesanías chapinas ubicadas en el parque de la localidad, y en donde no dejamos pasar la oportunidad de comprar un pequeño recuerdo de nuestra visita por este encantador municipio, para finalmente dirigirnos a la velada cultural en honor a la nueva soberana indígena Chortí, actividad que también incluyó a varios grupos invitados por el INGUAD y provenientes de distintos lugares de nuestro bello país, quienes llegaron para deleitarnos con sus presentaciones al ritmo del son chirimía, marimba y tambor, mostrándonos de esa manera las distintas e interesantes culturas que forman parte de nuestro querido país y que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a esta bendita tierra. En la mira con cariño, agradecemos al INGUAD y en especial a su señor director, nuestro amigo Pedro Duches, por habernos hecho partícipes de estas interesantes actividades realizadas durante nuestra visita en Jocotán, Chiquimula. Y los felicitamos, porque gracias al excelente trabajo que realizan, se sigue promoviendo positivamente y ante todo el mundo, todas las bellezas con las que cuenta nuestra querida y amada patria, Guatemala. Amigo guatemalteco, nos venimos acá a Jocotán. ¿Y qué cree usted? Venimos a caminar. ¿Usted qué haría si se le apareciera un personaje? ¡Ay, olvidé mi maquillaje! Y lo ando buscando aquí en Jocotán. Acompáñenos a ver la reacción. ¡Ay, olvidé mi maquillaje! 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 ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay, olvidé mi maquillaje! ¡Ay, se me olvidó mi maquillaje! ¡Ay, olvidé 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 mi maquillaje! ¡Olvidé mi maquillaje, papi! Olvidé mi maquillaje, olvidé mi maquillaje. Muchísimas gracias queridos amigos televidentes por habernos acompañado nuevamente en una edición más de este super programón en la mira con cariño. Transmitido, hecho y derecho desde nada más y nada menos que del caluroso paradisiaco bellísimo municipio de Jocotán en Chiquimula. Todo lo que usted disfrutó durante esta media hora de bromas, reportajes especiales y muchísimas sorpresas más fue gracias a nada más y nada menos que a nuestros grandes amigos del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y a su señor director, nuestro gran amigo Pedro Duches, quien está ahí siempre al pendiente de nosotros y siempre atendiéndonos como si estuviéramos en nuestra casa en cada uno de los municipios que visitamos gracias a este Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Así es Diego y queremos mandarle un saludo muy especial a la familia Carrera y muy especialmente a nuestro gran amigo de este programa de televisión Fernando Carrera porque miren está luchando por un Jocotán mejor. Y así que a toda Guatemala les invitamos a que salgan de vacaciones sin salir de su país porque miren solo nuestro país cuenta con los mejores paisajes, los mejores ríos, lagunas, lugares turísticos, históricos. Así que a todo el mundo lo invitamos a que venga a conocer este país de la eterna primavera. Así que amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una edición más de su programa En La Mira con cariño. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Que tenga la mejor de la semana, sonría que nada le cuesta y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos del programa En La Mira con cariño? En esta ocasión pues quiero felicitarlos por este 15 aniversario, gracias por entretenernos cada domingo. Realmente es un programa espectacular de entretenimiento y aparte de eso le meten un gol al aburrimiento. Y les quiero desear pues de todo corazón muchas bendiciones, que sigan igual y que cumplan muchos años más. Y ahora, en el país de la eterna primavera.